Qué bueno que sea con nosotros, amigos televidentes. La independencia de Centroamérica es una fecha histórica que involucró a cinco provincias el 15 de septiembre de 1821, donde Miguel Arreinaga, el único nicaragüense que figuró como prócer, firmó el acta donde dichas regiones se independizaban de España. El acontecimiento representa una transición que hoy simboliza 202 años de historia. Esto y más a continuación. Desde el año 2003, cada 15 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Linfoma. Establecida por la Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma, se trata de un tipo de cáncer de sangre que se desarrolla en el sistema linfático y que afecta fundamentalmente a los simfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. La efeméride pretende concientizar a la población en general respecto al grave impacto que tienen los diversos tipos de linfoma sobre la vida de los pacientes, así como también promover prácticas que faciliten el diagnóstico temprano y oportuno de este padecimiento. Gracias en gran parte a su inclinación de tener un laboratorio suizo, el bacteriólogo británico Sir Alexander Fleming descubrió el antibiótico más utilizado en el mundo, la peninsilina, un día como hoy, pero del año 1928. El medicamento fue creado para tratar infecciones en soldados heridos durante una batalla, mismo que logró un éxito evitando miles de muertes por infecciones bacterianas. Luego se perfeccionó la fórmula y trató enfermedades como la gangrena, la neumonía, la sífilis y la tuberculosis. Más de medio siglo después, la peninsilina sigue siendo el antibiótico más utilizado en el mundo y Fleming y su laboratorio suizo todavía reconocido por su descubrimiento. El 15 de septiembre de 1821, en una reunión realizada en el Palacio de los Capitanes Generales, en la ciudad de Guatemala, convocada por Gabino Cainza, el último gobernador de la Capitanía General de ese país, los representantes de las provincias centroamericanas Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua declararon su independencia del Estado español. El acuerdo fue redactado y reconocido por los jefes de la corona. En ese proceso, figuró Tomás Ruiz, el primer sacerdote indígena nicaragüense, y Miguel Arreinaga, el único prócer de nuestro país que firmó el acta. Posterior, las provincias se constituyeron en nación soberana bajo el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Esa fecha representa una transición histórica que hoy simbolizan 202 años de la firma del Acta de la Independencia de Centroamérica. Moisés García, Acción 10. Seguimos con más Jimmy Romero. Así es, muchas gracias Moisés García por darnos todos esos acontecimientos y darnos un recorrido de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos años. Ahora vamos a hablar, Odili, de algo interesante, un héroe canino. Me encanta, me encanta este tipo de noticias. Bueno, te voy a comentar algo. Y es que este miércoles fue capturado Danilo Cavalcante, el asesino convicto que escapó de una prisión en Pensilvania, Estados Unidos. En el operativo participó un perro, el que le estaba hablando, de la patrulla fronteriza que lo atrapó y ayudó con el arresto. Bueno, y en Mundo Animal les contamos a través de Christopher Guevara y lo que nos va a decir también sobre el comportamiento de los perros policía y en particular de Yoda, el héroe en esta recaptura. Veamos el reporte. Los perros policía desempeñan un papel muy importante en el seguimiento y captura de un individuo. El entrenamiento K9 es el adiestramiento especial que reciben estos perros para realizar trabajos relacionados a la seguridad, la detección y cuidado de personas y puntos estratégicos. Estos perros están instruidos para atrapar desprevenida a una persona y evitar que escape o utilice cualquier arma que se encuentre cerca. Su adiestramiento concede a los agentes unos segundos extras para acercarse al sospechoso y detenerlo sin necesidad de emplear la fuerza letal. Él es Yoda, un perro entrenado en la unidad táctica de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que recientemente logró que se apresara al fugitivo Daniel Cavalcán. Así fue la fuga de la cárcel. Daniel es un hombre que huyó por casi dos semanas de las autoridades luego de que fuera sentenciado a cadena perpetua por el delito de asesinato. En esta captura, Yodo lo alcanzó, lo mordió y lo sometió pese a su resistencia. Finalmente, los agentes llegaron en su ayuda y detuvieron al asesino. Gracias a este perro, un macho belga malinois de cuatro años de edad en la recaptura no fue necesario disparar. Christopher Guevara, Acción 10. ¡Qué belleza y qué entrenamiento más espectacular! Vamos a cambiar totalmente de tema y es que los calores continúan prevaleciendo en este fin de semana. El monitoreo meteorológico ha indicado que las temperaturas podrían estar en el orden de hasta 37 grados Celsius. No obstante, para las regiones Central y Caribe, ahora mismo tenemos ambientes nublados. Es Christopher Guevara quien nos informa más acerca de este tema. Adelante. Muy buenos días, bendecido viernes para ustedes. Vamos de inmediato a actualizar el pronóstico del tiempo correspondiente a este fin de semana. Las familias nicaragüenses continúan los ambientes sumamente calurosos, así que es importante hidratarse en lo que resta de este viernes porque las temperaturas podrían inclusive alcanzar los 37 grados Celsius. Imagínese usted cuánto bochorno está haciendo en este lapso de día principalmente y cómo es característico para el occidente del país. Ya a continuación les doy detalles de los termómetros que podrían alcanzar los grados principalmente en esta zona como les comentaba en el occidente del país. Tenemos las bajas presiones débiles en Nicaragua, predominando prácticamente al menos para las próximas horas. Asimismo, una zona de convergencia intertropical localizada en la parte suroeste del Mar Caribe que de algún modo podríamos decir que está colaborando o propician a la concentración de humedad principalmente en esta zona del Caribe con dirección hacia la región central. Y es que lo que estoy notando a esta hora de la mañana es que para la región del Pacífico tenemos un día totalmente soleado a excepto de la región central y Caribe donde probablemente tengamos un fin de semana con nubosidades y las posibilidades de que llueva son relativamente medianas para este día. Veamos justamente hablando sobre las lluvias para la zona del Pacífico predominará soleado ya por la tarde que comienza a presentarse un poco de nubosidades y probablemente acompañadas con tormentas eléctricas. Veamos que para la región central tenemos parcialmente nublado a nublado ocasionalmente por la tarde y algunas lluvias ligeras que sí probablemente podrían también ser acompañadas con tormentas eléctricas. Para la región del Caribe parcialmente nublado a nublado ocasionalmente con lluvias ligeras y también acompañadas con tormentas eléctricas. Oye, como hemos venido mencionando en el noticiero Acción 10, las descargas eléctricas, las tormentas eléctricas están haciendo de la suya y tomando protagonismo en los últimos días. Importante tomar las precauciones, no estar cerca de postes con tendido eléctrico, los árboles y no estar en lugares un tanto despejados. Veamos que hablando sobre las máximas que se refieren, los que les comentaba, ¿no? Un ambiente totalmente caluroso para este viernes y en el Pacífico podrían alcanzar en un rango de los 29 a los 37 grados Celsius. Hidratarse, hidratarse, hidratarse familias, principalmente las personas de la tercera edad y los niños que son muy propensos. En el caso de Managua, en el orden de los 36 grados Celsius y para la región central podríamos tener un termómetro oscilando hasta los 36 grados Celsius. Para la región del Caribe podría alcanzar entre los 31 y los 33 grados Celsius. 31, 33 grados Celsius estará el orden en el termómetro, al menos para este viernes y el fin de semana. Pro siguiendo en el segmento, hablando sobre los vientos, serán un tanto moderados y ocasionales y toman fuerza en momentos de lluvia. Y como les he mencionado, están propiciando de pronto a las faenas de pesca porque la altura de los oleajes no están superando los 1.5 metros de altura. Para la región del Pacífico, acá cerca veamos y ejemplifiquemos que la dirección de noroeste a este con la dirección de 10 a 15 kilómetros por hora y las rachas sí podrían extenderse hasta los 45 kilómetros por hora. Para la región central, la misma dirección de noroeste a este y la velocidad un tanto similar oscilando hasta los 15 kilómetros por hora y las rachas se podrían extender entre los 30 y los 40 kilómetros por hora. Y finalizo hablando sobre los vientos para la región del Caribe con la misma dirección de noroeste a este con 10 a 20 kilómetros por hora y las rachas desde los 30 a los 40 kilómetros por hora. De pronto podremos decir que estos vientos moderados están propiciando a las faenas de pesca en alta mar pero es importante tomar las debidas precauciones en ambos litorales. Y finalizo para comentarles que tenemos noches bochornosas, calurosas, familias nicaragüenses, todos los adjetivos porque inclusive alcanzan los 27 grados Celsius principalmente para la región del Pacífico, 21-27 grados Celsius para la región central desde los 19 a los 25 grados Celsius y para la región del Caribe entre los 24 y los 26 grados Celsius. Calores tanto de día como de noche, los expertos ya han sugerido y exhortado en reiteradas ocasiones a hidratarse y utilizar algún tipo de protección solar cuando se expongan a los rayos ultravioletas. Es mi reporte, continuamos con más. Y nos seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Ana, luego de hablar de las condiciones del tiempo, es momento de hablar en nuestro segmento Tu sexualidad de un tema que ha propuesto el doctor Delgado y que es interesante. Vamos a ver a qué se refiere él con sexo, premio o castigo. Si usted desea participar con nosotros puede hacerlo mediante sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Doctor, bienvenido. ¿Por qué propuso este tema? Cuéntenos. Buenos días. Parodiando una frase que he escuchado por ahí. Yo propongo, pero vos dispones, ¿verdad? Ajá, ok. Así que, mira, interesante. Antes de comenzar con el tema, no quiero quedarme debiendo. Un saludo para Doña Lorena, de una de las clínicas donde atiendo. Y me dice, doctor, yo lo veo siempre todos los viernes y he puesto en práctica las recomendaciones de salud. Así que saludamos a Doña Lorena, que muy amablemente nos ayuda en una de las clínicas donde atiendo. Qué bueno. Saludo, Doña Lorena. Qué bueno que seas fiel televidente. Sí, y lo bueno es que lo ponga en práctica porque eso es muy interesante del conocimiento. No sirve de nada que lo tengas si no lo pones en práctica. ¿Por qué el premio y castigo? Porque afecta mucho la relación sexual de pareja y son algunos detalles. Fíjate que yo estudié una maestría y me explicaba un profesor. Si usted puede cambiar el 20% de lo que hace en una empresa, en una institución, puede generar resultados hasta el 80% de lo esperado. Y yo aplico eso a esto del premio y castigo porque tiene una connotación desde el punto de vista machista bien arraigado y que establece la dinámica de una relación de pareja. Cuando una mujer, te voy a poner los dos parámetros de premio y castigo. Una mujer, algunas mujeres, implementan el ofrecer o el ceder la relación sexual como un premio o como un castigo. ¿Solo en las mujeres se da esto? En las mujeres, el punto fundamental que aparentemente identificaron débil en los hombres es el sexo, aparentemente. Entonces te ofrecen sexo o castigo si te portas bien o no. O sea que usted siempre tiene sexo, usted no premia ni castiga. En los varones es diferente. En los varones se identifica aparentemente como punto débil el dinero. Entonces vos ves que cuando los matrimonios fracasan, bueno, dice una psicóloga, pariente mío que no es fracaso, sino que tienen la experiencia de que no siguieron adelante y tuvieron que terminar. El hombre como identifica que el punto débil puede ser el dinero en su pareja, entonces le ofrece dinero como premio o como castigo y la mujer le paga como premio o como castigo la relación sexual. Aunque no es una regla de oro, puede variar, ¿verdad? Porque no todas las mujeres son pedientes económicamente. Podemos hacer una encuesta rápida. Puede que haya muchos casos así. En cuanto al sexo, más que en cuanto al dinero. Entonces fíjate que bueno que tocas esto del dinero en las mujeres, porque la expresión de una cantante famosa que luego de una ruptura matrimonial dijo que las mujeres facturan, es simplemente tratar de ofender al hombre proveedor. Es decir, yo no te necesito a vos porque yo genero mucho dinero. O sea, es realista, doctor. Correcto, pero eso ya lo sabía. Depende de cómo lo tomemos. Pero por qué decir que genera más dinero ella que el varón para ofenderlo. Bueno, en realidad no comparó. Lo que dijo él, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturamos. Claro, entonces, ¿por qué el dinero? ¿Por qué no le dijo otra cosa? ¿Por qué no le dijo, no sé, en tu trabajo no sos bueno? Le dijo el dinero. Porque el dinero es una de las cosas que más hace sentir, no debería, pero hace sentir mal al hombre porque no es un proveedor bueno. Es decir, yo tengo un grupo de amigas jóvenes, bastantes jóvenes, en el grupo de salsa, y me dicen, doctor, yo me voy a buscar un hombre que gane igual o más que yo y que me dé dinero. Le digo, pero entonces, y si no tiene dinero y queda sin trabajo, hasta ahí no me llega el hombre. Si esa es tu dinámica de pareja. Entonces, eso se traslada un poco a qué te puedo dar yo. Fíjate que hay relaciones de pareja que no están demandadas en los juzgados de familia por pensión alimenticia, cuida y custodia y esas cosas. Y el hombre, si la mujer le da sexo, la que ya no es su pareja, entonces le da la pensión, le da el dinero al niño. Y eso es algo que es palpable en muchas mujeres. O sea, muchas mujeres me dicen, doctor, cuando yo le pido dinero al papá de mi hijo, me obliga a tener relaciones sexuales. Y le digo, señora, pero ¿por qué tiene que tener relaciones sexuales para que le dé dinero? Si esa es una obligación. Es que si no, no me la da. Pero bueno, y usted cede a esa situación. No hay que acceder. Entonces, existe la cama grande, me dijo un muchacho acá que se llama Julito, no sé quién es, pero me dijo, Julito, existe la cama grande. Se llama bien usted. Y si me porto mal, voy para la cama grande. Y le digo, no entiendo cuál es la cama grande. Y muchos hombres que nos están viendo saben cuál es la cama grande. Mejor el sofá que la cama grande. Mejor el sofá. ¿Vos sabes cuál es la cama grande? No sé si en algún momento has mandado a alguien a la cama grande, que es el piso, cuando te portas mal, el varón, entonces va a la cama grande. Oye, va premiado. No, va castigado porque es el piso. Entonces, hay un premio castigo. De repente vos le decís, bueno, tal vez no, ¿verdad? Vos no. Otra mujer le dice a su pareja, si haces tal cosa, todo lo que vos querrás puedo concederte, relacionado a la parte sexual. Entonces, eso no debe utilizarse como un arma de chantaje. A eso iba, no es correcto. No es correcto porque, para comenzar, no puedes castigar a alguien en relación a la parte sexual porque te autoflagela. Es decir, si una mujer le dice al marido que está castigado y no quiere tener relaciones sexuales, entonces ella misma se está dañando. Y entonces eso te lo traslado a un tema mucho más delicado, que es la mujer que niega la relación sexual cuando el marido, esposo, pareja, le es infiel. Entonces vos me vas a decir en estas circunstancias, doctor, pero ahí hay una justificación de no tener relaciones sexuales con alguien que te acaba de ser infiel. Correcto. Pero, ¿cuál es el detalle que veo yo en las parejas? Seguís con esa pareja. En esa casa, en esa familia, en ese hogar, pues ya está destruido ese hogar. Tenemos comentarios, disculpe que lo interrumpa, pero ya hay comentarios. Silvia Talavera nos envía saludos, saludos también para vos, gracias por sintonizarnos. Y una amiga nos dice por acá, buenos días, Jocelyn, saludos a todos. Veo cómo molestó al doctor por lo que dijo Shakira, pero ¿por qué se molesta? No dije ese nombre. No está molesto. No dije ese nombre. Pero todos saben. Ah, ese nombre. ¿Quién no va a saber quién es Shakira y quién dijo esa célebre frase? La han dicho un montón de personas. Después de ella. Oate, tal vez. Ya no sabemos. Fíjate que buena la interpretación de ella, ¿verdad? A lo mejor coincidimos con el nombre, pero aquí no sé si viene el abogado hoy para consultarle que si dije el nombre o no. Yo no estoy molesto con esa persona. O sea, yo a veces en estas expresiones yo trato de ver cuál es el mensaje. Venía escuchando una canción de bachata ahorita en la mañana y la bachata es de un famoso, no sé si es, no sé el nombre por realmente. Romeo Santos, ¿será? La canción dice de que la mujer lo dejó y que le dijo a la hija y a los hijos, tu mamá me fue infiel con otro hombre. O sea, eso es una canción que manda un mal mensaje. Es como la canción esta de que las mujeres facturan para decirle al hombre, no te necesito. Porque hay un problema no resuelto desde el punto de vista de la ruptura de una relación de pareja. Ese punto de no resolver la ruptura de una relación de pareja es lo que te comentaba en este momento. O sea, ¿está bien que las mujeres no sean dependientes económicas o dependientes económicas del esposo o de la pareja? Yo diría lo ideal, pero en estas circunstancias todavía hay mujeres que pueden ganar muy bien, pero esperan que el marido gane igual o más. Porque el machismo, que está bien arraigado en nuestras sociedades, hace eso. Entonces, ¿qué pide de cambio el varón? Vas a tener relaciones sexuales conmigo, porque yo te doy dinero. Entonces, esa negociación no debe existir. Quiero leerle más comentarios, doctor. A ver, doctor, cuando sos... Escuche textualmente, lo voy a leer. Cuando sos un buen macho en la cama, la mujer, aunque esté en la calle, la mujer hasta te paga el taxi y el motel y hasta la comida. Dejémonos de buenos modales. ¿Es cierto eso, doctor? Pues nunca me ha pasado. ¿En su experiencia como médico? Profesional. ¿Como profesional tratando parejas? ¿Es cierto? ¿Puede pasar? Es cierto, pero es pocos casos. Es decir, hay personas de pareja que si van a tener relaciones sexuales en un motel, esperan que pague el varón. Por el mismo machismo, ¿verdad? Pero está bien que pague la mujer a veces, ¿no? Es que está bien que los dos contribuyan a un gasto si los dos van a disfrutar una determinada actividad. Lo malo es hacer de eso un chantaje y una presión. Es decir, debe ser un compartir. Van a un motel, van a un restaurante, van a una fiesta. El compartir, imagínate, si la mujer gana más que el varón, pues lógicamente se espera que la mujer aporte más y gane el doble que el varón. Si el varón es el que más gana, pues probablemente porcentualmente puede aportar más. Pero es compartir, no utilizarlo como un arma de negociación. A los niños en las rupturas de pareja, la mujer utiliza al niño como un arma de negociación cuando le dice, si me pasas el dinero que corresponde, yo te presto a los niños. Y desde cuando los niños son propiedad de la mujer. Entonces, esa negociación, muchas televidentes saben que es real. En casos personales o en casos de personas que conocen, que están separados y le dice la mujer al varón, vos no has pasado la pensión de alimento, aquí no vengas a traer a los niños. Entonces, hay una negociación en premio o castigo. Y eso se da en la relación sexual. O sea, hay esposas que si el marido llega tarde, se portó mal, entonces no hay relación sexual. Eso es un compartir y no debería ser negociado como un chantaje para tener control de la pareja. O decirle, bueno, si no haces esto, pues te voy a castigar. Y esto lo podés trasladar a una pareja que está utilizando esta dinámica y luego se ve afectada la relación. La mujer pierde su deseo sexual porque no está teniendo relaciones sexuales. Pierde su capacidad de tener orgasmo porque cada vez que se enoja, el punto fundamental es afectar la relación sexual de ella misma con su pareja. Y en este sentido no debería ser un premio o un castigo. Como, a ver, te invito a cenar porque te portaste bien o no te invito a cenar porque te portaste mal. No, te invito a cenar porque quiero compartir con vos. A lo mejor hasta tengo un problema. Invitar a cenar a alguien podría resolver la situación. ¿Le parece que continuamos el tema el viernes? Está muy interesante. Perfectamente, porque yo estoy muy interesado en vos como mujer, si has tenido experiencia como comunicadora de premio y castigo. ¿Como comunicadora? Sí, como entrevistadora, pues, como una persona que conoce mucho de muchas personas. Queda pendiente. Es una asignatura pendiente, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor José Antonio Delgado, que ha estado con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. Ahora quiero comentarles, porque si usted desea salir a vacacionar en estos días, en los que tiene la oportunidad de hacerlo, pues, Odili Vargas nos va a comentar acerca de una opción genial que queda aquí cerquita de Managua. Odili, vamos con vos adelante. Audio, audio de la viñeta. Así es, y efectivamente, ahora es momento de conocer una alternativa de disfrute familiar. El restaurante Quinta El Piloto se encuentra a 20 minutos de la capital y su propuesta gastronómica incluye todos los tipos de cortes de carne y una amplia variedad de bebidas. Pero Christopher Guevara anduvo por ahí y nos presenta este rinconcito de nuestro país. A tan solo 20 minutos de la capital se encuentra un rinconcito que te hará vivir una experiencia inolvidable. Quinta El Piloto es un restaurante que, por su privilegiada ubicación, lo hace un lugar ideal para compartir con amigos o familiares. La mayoría de los clientes que tenemos son familias que vienen con sus hijos. Tenemos un pequeño parquecito de diversión, ¿verdad? Que se divierten y el área verde que ahí andan jugando con pelota, pateando, fútbol y todas esas cosas. Este es un modelo de avión experimental de tamaño real donde los visitantes de Quinta El Piloto pueden venir y vivir un poco de la experiencia de la aviación. Dicho medio de transporte fue elaborado con fibra de vidrio, pero este fresco lugar, aparte de historia, ofrece equisitos platillos. Te contamos más. El nombre del local hace honor a su propietario, Eddie Almendares, quien relató que desde temprana edad se vio atraído por los aviones. Es por ello que decidió en 2018 hacer realidad la construcción de un lugar donde pudiera exponer parte de su pasión. Para que los niños que no tienen la oportunidad, ni ciertos padres, de acercarse a un avión, a tocarlo, a montarse en el avión, lo sientan, lo hagan, a tomarse fotos y todo eso. Y es lo primero que hacen los bebés, los niños, se van en carrera al avión a tomarse fotos. Acá están expuestas a través de imágenes las aeronaves que un día voló. Este restaurante campestre, además de un espacio para el recreamiento de los niños, ofrece una oferta gastronómica que incluye todo tipo de carnes, pollo y pescado. Nuestro menú es un poco variado. Tenemos atas surtidos de entrada para los niños, platos fuertes también y nuestro sábado y domingo también. Sopa, sopa de costilla alta, albóndiga y de mondongo. La más demandada más que todo es la sopa de costilla alta. Para los niños tenemos hamburguesas, alitas de pollo, churros de pollo, churros de pescado. Quinta del Piloto atiende de miércoles a domingo en horario de 12 del mediodía a 9 de la noche, con música en vivo los fines de semana. Tratamos de propiciar un ambiente donde también está la música en vivo, conexión con el ambiente y también una relajación. Eso es la música en vivo ayudada. Viene un saxofonista, un pianista, donde le alegra el momento a las personas. Sin duda, es un lugar óptimo para disfrutar de un ambiente tranquilo y relajado, el clima fresco y la atención extraordinaria. Hemos tenido eventos de otra boda, 15 años. El local y la grama, que es algo que más se busca ahora, lo campestre, donde la familia o esposo o esposa que desean casarse, le gusta lo más campestre. Vea. Contactos tenemos en Facebook e Instagram. Salimos como Restaurante Campestre Quinta del Piloto en Facebook. Y en Instagram salimos como Rest.Piloto. Igual forma en TikTok, Rest.Piloto. Quinta del Piloto tendrá dos conciertos el próximo 30 de septiembre y 14 de octubre, respectivamente. Con imágenes de Javier Madrigal para Acción 10. Christopher Guevara. Gracias, Christopher Guevara, por esa información. Qué bello lugar, sin duda alguna, es una buena opción para que usted vaya a vacacionar aquí cerquita. Ahora es momento que usted llame al 22-22-7808 y participe conmigo que cante el jingle de Canal 10. Vamos a poner, Carlitos, por favor, de fondo el jingle del canal para que usted, amigos televidentes, nos llame al 22-22-7808. ¿Y qué se va a llevar? En pantalla le vamos a mostrar la canasta que usted se va a llevar gracias a sardinas y atunes, la sirena del mar a tu paladar. Ahí está la llamadita. Buenos días. Hola. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, señora linda. ¿Cuál es su nombre? Leda Roxana López Úñiga. ¿Y se sabe ya el jingle de Canal 10? Sí, tengo 70 años, pero me la recuerdo. Ay, me encanta. Ok, a la cuenta de uno, dos y tres. Amo a Nicaragua y a su gente. Amo su cultura y su folclor. Rica la brisa del solotlán. Donde nace nuestra transmisión. Telenovelas y mucha diversión. Con eso, felicidades. Usted es la ganadora de esta canasta gracias a sardinas y atunes, la sirena del mar a tu paladar. Venga el lunes con su fotocopia de cédula de identidad para que se la lleve y la disfrute en familia. Una llamadita más al 22-22-7808. Mira qué sencillo. En la programación de Canal 10 está apareciendo el jingle y vos se lo tenés que aprender. Todo este mes de septiembre estaremos rifando canazas para saber si vos se la sabes completita. Ahí está. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Yo estoy de Carolina Fonseca. Doña Yesenia, ¿usted ya se lo sabe? Sí. Ok, a la cuenta de 1, 2 y 3. Amo Nicaragua y su gente, amo su cultura y sus flores, rica la brisa del solo plaza, de donde nace nuestra transición, de la novela y mucha diversión. ¡Exacto! ¡Felicidades! Usted es la ganadora de la canaza que está viendo en pantalla. Recuerde venir el día lunes con la fotocopia de su cédula de identidad aquí a las instalaciones de Canal 10 en horarios de oficina. Y por supuesto, amigo televidente, pendiente porque estaremos rifando más canazas que están repletas de productos de sardinas y atunes, la sirena del mar a tu paladar. Pero alguien que ya también se sabe la canción y le encantaría participar, pero no puede porque se la cede a ustedes es Jimmy Romero. Jimmy, buenos días. Buenos días, Tatiana Artiles y nos sentimos súper orgullosos que la audiencia nos esté siempre sintonizando y se sepa al pie de la letra toda esa canción que estamos proyectando a través de nuestra programación. Es momento ahora de hablar sobre la independencia de Centroamérica y antes de ser República Nicaragua formaba parte de la española Capitanía General de Guatemala que comprendía los territorios desde Costa Rica hasta la actual ciudad de Chiapas, México. Pero el día 15 de septiembre del año 1821, un hito marcó una nueva etapa en la historia de nuestro país. Veamos a continuación. Nicaragua. Nicaragua formaba parte de la española Capitanía General de Guatemala, que comprendía los territorios desde Costa Rica hasta la ciudad actual de Chiapas, México. El 15 de septiembre de 1821 marcó una nueva etapa en la historia de Nicaragua. Centroamérica, incluyendo nuestro país, Nicaragua, decidió independizarse de la monarquía española. En una junta directiva organizada y ubicada en el Palacio Nacional de Guatemala, firman el Acta de la Independencia de cada nación. En representación de la tierra de lagos y volcanes estuvo Miguel Larreinaga. Según historiadores, después de tres siglos desde la colonización española, de dichos pueblos nació la necesidad de gobernar con su propia legislación. Sin embargo, para quienes la experiencia era poca, demoró trabajo conseguirla. La independencia trajo consigo un enfrentamiento por el poder entre las ciudades de León y Granada. Después de muchos esfuerzos reunidos, Nicaragua consiguió su independencia de los españoles colonizadores. Zayli Aguilar, Acción 10. Muchas gracias, Zayli Aguilar, por recordarnos ese momento histórico. Ahora es momento de trasladarnos con Carlos Ruiz, Tatiana Artilde y, por supuesto, Sanky, quien se encuentra en una de las sucursales de TikTok celebrando a todos esos cumpleañeritos. Adelante, muchachos. Estos son los cumpleañeritos de Canal 10. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos acá en los cumpleañeritos de Canal 10. Nos encontramos en TikTok Los Robles. Y quiero presentarles a los anfitriones de hoy. Estos son nuestros cumpleañeritos. ¿Cómo se sienten hoy? ¡Bien! ¿Están felices? ¡Sí! ¿Están felices? ¡Sí! Pues vamos a ver qué es lo que va a ocurrir durante esta celebración. Acá, en TikTok Los Robles. ¡Adelante, chicos! Así es, Sanky, estamos súper contentos de este restaurante Tip Top Los Robles. Carlito, buenos días. Buenos días. Qué gusto estar en el segmento de los cumpleañeritos de Canal 10. Me imagino que los padres que nos están viendo ahorita se preguntarán cómo participo de los cumpleañeritos. Es sencillo, únicamente dejar la fotografía de su niño o niña y, además, dejar sus datos personales a las instalaciones de Canal 10. Por supuesto que sí, pero Sanky nos tiene una sorpresa. Mira, Sanky pone a bailar a los niños, los pone a disfrutar, pero hoy, ¿qué nos traerá Sanky? ¿La canción cómo es? El baile oficial. Tará, 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 tará. Me voy a unir a ellos, me voy a unir, ya me voy, ya me voy. ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí estamos, aquí estamos, Carlito. Y estamos preparados con estos cuatro integrantes porque ellos son parte de la orquesta musical de hoy. Sabíamos que la orquesta musical va a ser ya como siempre en los cumpleaños. Oficial. Oficial. Entonces, va a ser la música y el baile oficial. Así que cada quien que venga a celebrar su cumpleaños acá con TikTok y Canal 10, tiene que saberse los pasos para cuando venga, ya viene listo. Vamos a hacerte por acá, Sanky, entonces yo me voy a hacer por acá, ahí, 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 ahí. Entonces, vamos a empezar. Cada uno lleva su instrumento. Ella es trompetista, clarinetista, violinista y mi amigo Mateo es tamborista. Vamos a ver quién hace el mejor movimiento con su instrumento. ¿Listos, preparados? ¿Qué te parece si dejamos a la gente que vote? Que ellos digan, tal persona lo hizo bien. Vamos a ver. Tal niño, dale, pues. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Llega la música y dice... Y todos nos vamos a tocar con mi orquesta. Niños, todos los que vamos a aceptar. Y dice... Y la música dice... Si familia, si familia, si señores, si señores, somos músicos de honores. Y tenemos, si tenemos, una orquesta, una orquesta, con muchas generaciones. Si tú quieres, si tú quieres, que te enseñe, que te enseñe, a tocar la melodía. Puede, pene, puede, pene, lo menos del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco la trompeta, si toco la trompeta, si toco el violín, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco la trompeta, si toco la trompeta, si toco el violín, si toco el violín, si toco el tambor, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco la trompet Si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, Si tocó el sabor. Si tocó la trompeta. Se acabó. ¡Aplausos para mi orquesta! Mirá, Sanquín, yo creo que todos lo hicieron bien. Hoy se me fue. ¡Mateo, vení para acá! ¡Venga, venga, mi amigo! ¡Mateo, venga para acá! Todos lo hicieron bonito. Todos lo hicieron bien, así que se merecen un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Excelente! Bueno, y vamos a continuar con más en este momento. ¡Hoy me voy con una loca! Bueno, y nos encontramos ya con nuestros participantes Tatiana. Aquí tenemos a Mateo con su mamá y por acá tenemos a Francesco. ¡Franchesco! Yo soy quien Francesco. Ahora yo tengo que echarle porras a Francesco porque vamos a ganar. Yo me voy a ir con el equipo de Mateo. Ok, equipo de Mateo. O sea, yo con él. Ah, sencillo. Lo único que van a hacer es enrollar hasta formar una momia. La que quede mejor envuelta va a ser la momia ganadora. Comenzamos desde ahora. En tres, dos, uno. ¡Ah, el golpe se ha dicho! ¡Eso es! ¡Envuelve, envuelve, 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 envuelve. Ahí lo llevamos. Ahí lo llevamos. Ok. Aparentemente, Mateo lleva un poco de la delantera. Veamos por acá. Francesco también. Francesco va superando. Vamos a ver cómo vamos por aquí. Mirá, Tatiana. Por aquí llevamos algo avanzado. Llevamos a Mateo bastante avanzado. Veamos por acá. ¡Oh! Hay que taparle los brazos. Me está quedando pelona esa momia. ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo, eh, ojo! Miren nada más. ¡Qué profesionalismo! Esa momia va quedando súper bien. Oye, está también, pero está un poquito peladita. ¡Ay, está muy pequeño! Es más bajito, ¿verdad? Bueno, veamos cómo nos va. Ahí va. Ahí va, Mateo. Ahí va, Mateo. Ahí va, Mateo. ¡Haz arriba! ¡Ay, déjeme respirar a Mateo! ¡Ay, ahí está! Ahí está. Ahí está. ¡Me respire! ¡Ahora, cuéntale! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! Veamos aquí. ¡Guau! Esa momia quedó bien borradita. Y se quedó bonita, aunque un poquito peladita, pero quedó bonito. Los dos son ganadores. ¡Eso! ¡Aplauso para ellos! ¡Que le hicieron premios! ¡Que le hicieron premios! ¡Que le hicieron premios! ¡Que le hicieron premios! A ver, qué rico esta sandwichera para que veas tu sandwich ya. Gracias, mamá. Bueno, y de esa manera nos vamos a trasladar con Carlitos y la piñata. ¡Vámonos! Bueno, y llegó el momento de reventar esta piñatota, por supuesto, con los cumbrañeritos de Canal 10 que están por acá. ¡Están ansiosísimos! ¡Aquí vengo con Mateo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vení para acá, Mateo! ¡Va a ser el primero, Mateo! ¡Activadísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Woo! ¡Así! ¡Aquí vengo con Mateo! Cada niño estará recibiendo un paquete repleto de sorpresas de nuestros patrocinadores. Sprinter, dale energía a tu vida con Sprinter. Frigil, refresca tu vida con Frigil. Galletas Dino, rellenas de diversión. Además, nuestros cumpleañeritos llevarán su emulsión vallana azul, leche Centrolat en todas sus presentaciones y los irresistibles Snack Yummies. Date gusto con Yummies y su delicioso combo tip-top que no puede faltar. ¡Ser建o! ¡Hallad lo tiempo! ¡Hey! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! 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 de los cumpleaños de Canal 10. Recordá que estamos desde Tip Top Los Roles y vos podés celebrar aquí tu cumpleaños, Carlitos. Así es, Tatiana. También queremos agradecerle a cada uno de ustedes por sintonizarnos y estar pendiente de este segmento y, por supuesto, a todas las marcas que se unen para esta gran celebración como es los cumpleaños de Canal 10. Ahora pasamos con Saki. Alguien quiere pastel. Ahí se mira rico el pastel. Bueno, nosotros nos vamos con la canción y dice... ¡Que los cumplan feliz, feliz! Patrocina. Dale energía a tu vida con Sprinter. Refresca tu día con Fringels. Restaurantes Tip Top. El sabor de los buenos momentos. Yummies. Date gusto con Yummies. Leche Centrolac. Emulsión Ballena Azul. Galletas Dino. Rellenas de diversión. Bueno, que lo cumplan feliz. Los vemos súper contentos. Esos cumpleañeritos ya cargados de sus regalos. Cortesía de nuestros patrocinadores. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 de la Mañana. Es un gusto, amigo televidente, que continúe con nosotros. Estamos hoy a 15 de septiembre celebrando y las fiestas patria. Y hoy, la manera de celebrarlo también es recordar el orgullo que tenemos de ser nicaragüenses. Por eso, está con nosotros, bien acompañada, el magistral ballet folclórico de Nicaragua, del maestro Francisco González, por el cual pido un gran aplauso. Maestro, siempre es un gusto tenerlo y esto es tradición también, tenerlo aquí en el estudio. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz nuevamente de estar, por supuesto, Canal 10, el canal de toda Nicaragua. Y esta vez, pues, celebrando a nuestra patria, a la Nicaragua. Pequeña, lo sueña uno, pero es inmensamente grande. Y se nos llena el corazón de tanto orgullo. Y hay muchas maneras de celebrar, hay muchas maneras de decir que somos nicaragüenses. Y uno de esos es la danza. La danza y cómo ha sido su ballet tan representativo en Nicaragua, que tiene... Y a nivel internacional. Y a nivel internacional, por supuesto, pero tiene varias generaciones. Cuéntenme cuántos años tiene el ballet. Ya nosotros tenemos más de 40 años. En mi caso son 47 años ininterrumpidos en la danza. Tengo 56 años y comencé desde muy pequeño y así mismo mi ballet. Mi ballet viene por una trayectoria desde que se funda lo que es el auge en el 79 con el derroche cultural que nosotros vivimos. Continuamente, toda esa generación fue la que más nos nutrimos de lo que fue la cultura e idiosincrasia. Y en la forma que tenemos que celebrar a Nicaragua en todo su esplendor, en todas las artes escénicas, que tiene que vivir un pueblo, un pueblo con folclor, un pueblo con cultura, si no fuéramos un pueblo muerto, que no lo somos. Exactamente, no supiéramos cuál es nuestra identidad. Así que, gracias, maestro, por siempre traernos un baile folclórico. Pero antes de presentarlo, también otra manera de nosotros decir que somos nicaragüenses con nuestra gastronomía. Y por ahí me contaron, por ahí me contaron que usted está llenando, aparte del arte y de la danza, también está llenando la pancita de todos los nicaragüenses. Cuéntenme de la fritanga que tiene llamada el Merol de Pancho. Así mismo es, otro de los emprendimientos, van ya varios meses. Entonces, primero comenzamos con algo muy mucho que dio fama, como es el calache de pancha. Y ahora ustedes miran, pues, lo que es el Merol de Pancho, que estamos invitando, hoy 15 también, a celebrar junto con el magistral Ballet Folclórico de Nicaragua. Ok, quiere decir que yo puedo llegar a comer y también a disfrutar, a deleitarme del gran ballet de Nicaragua, del maestro Francisco, ¿verdad? Así mismo es, nosotros estamos tratando de hacer cultura, hacer arte y Dios sin gracia, pero también en lo que es la gastronomía. Hoy miramos que cada vez el chef va haciendo esa forma, y él lo hizo a través del indio viejo. Hoy vimos estos puñuelos tan deliciosos, que es increíble. Entonces, eso vamos viendo la forma de cómo amar a Nicaragua. Amar a Nicaragua es como, por ejemplo, la vestimenta. Esto nos representa el Caribe de Nicaragua, el color que tú andas. Es adorar a la patria, nuestra patria azul y blanca. Y que se refleja cuando andamos de viaje, cuando andamos en otro país, y nos preguntan cuál es la tradición, cuál es la gastronomía, cuáles son los bailes. Así que precisamente por eso, quiero que me regale la dirección de la fritanga El Merol de Pancho. Estamos de la entrada de la fuente, 5 y media al sur. Hoy sigue la promoción completamente. Es importante porque nosotros tenemos una promoción muy buena ahora, que es el New York State, al estilo nicaragüense, muy nicaragüense. Y el valor es simbólico, 314.15. No, qué buenísimo. Y aparte de eso, usted va a tener completamente gratis, va a ser el show que vamos a recibir. Y vamos a tener también un grupo musical muy, muy bueno. Ay, estoy emocionada. Ahí vas a ver, qué bueno son. Por supuesto, vamos a tener que ir al Merol de Pancho, que es la fritanga del maestro Francisco González, que usted tiene que ir a un emprendimiento que está haciendo tradición, por supuesto, y que va a tener la gastronomía nicaragüense. Maestro, ¿qué le parece si presentamos el baile? Con mucho gusto. Vamos a presentarle el siguiente baile, llamado El Rapto, parte de la gran obra del canto épico. ¿Quién es esa muchacha que lleva al guerrillero? ¿Quién es esa chavala, alegre y querentona, como una palomita, como una gongolona? Respondieron los calles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita. ¿Quién es esa morena? De pelo suelto al viento, espiga de mozote, pegada al guerrillero. ¿Quién es esa cipota, tragante y transparente, como un chorrito de agua, clarito de vertiente? Respondieron los calles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita. Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita. Aplauso, verdad, para este extraordinario ballet del profesor Francisco González. Muchísimas gracias, qué bonito. Y vamos a conversar ahora con otro de nuestros especialistas que ya está preparado con nosotros, la doctora Michelle Ramírez, de Clínica Los Ángeles. Vamos a hablar sobre la prótesis también dentro de lo que es dental. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema. ¿Cómo debe ser el aseo, la higiene en relación a esto? ¿En qué momento debe retirarse o no la prótesis? ¿Qué tipo de prótesis hay? Todas estas consultas ya ella nos las va a decir. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili. Como siempre, para mí también es un gusto poder estar en la revista. Así es, vamos a platicar un poquito sobre prótesis dentales. Me gustaría comenzar hablando acerca de los tipos que hay. Y es que las prótesis, podemos encontrar prótesis fijas, prótesis removibles, también ahora lo que son implantes. Y cada una de ellas van a tener características específicas. Es importante, Odili, tomar en cuenta que, según cada caso, es que se van a recomendar. ¿Verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque es muy habitual que los pacientes, pues, siempre, claro, consultan lo que es los costos. Porque es normal, uno tiene, ¿verdad?, que evaluar su bolsillo a ver si es una prótesis que podemos o no costear. Sin embargo, más allá de esto, es importante ver las necesidades que tiene el paciente, porque esto va a depender de cada caso. En otras palabras, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que ha perdido una pieza, dos piezas o todas sus piezas dentales, o se ha perdido únicamente en el sector anterior o en el sector posterior. Ahí vamos a variar el tipo de prótesis que se va a colocar. Actualmente, existen de diferentes tipos de materiales, algunos que son un poco más económicos, algunos que son un poco más estéticos, pero también el precio va a variar. Entonces, lo primero es evaluar la necesidad del paciente y la necesidad es devolverle una rehabilitación en su boca, su funcionalidad y, principalmente, también la estética. Porque, aunque no parezca, cuando el paciente ha perdido piezas dentales, se afecta también lo que es su sistema emocional. Es decir, obviamente, un paciente que por equis emotivos ha perdido piezas en el sector anterior, ya tiene temor a sonreír. Normalmente, tienden a taparse un poco o ya no sonríen cuando se van a tomar una foto, por ejemplo, ya porque, obviamente, esto ha afectado. Además, que se va perdiendo también las dimensiones, tanto verticales, de nuestra boca. Cuando hablo de las dimensiones, me refiero específicamente a lo que es, como ya sabemos, cuando nosotros perdemos piezas dentales, nos vamos viendo un poco más de edad. Es decir, un paciente que, por ejemplo, a los 30 años pierde piezas dentales o todas sus piezas, ya este paciente no va a parecer de 30, puede parecer de 50 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, obviamente, esa dimensión vertical comienza a caerse, toda esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, se introducen también las comisuras de los labios, el cachetito y todo esto. Entonces, esto va a afectar tanto emocionalmente como físicamente al paciente. Y, obviamente, su función, porque pierden funciones como masticar, triturar los alimentos. Esto conlleva a que no haya una buena digestión. Es decir, el tratamiento no se mira únicamente como algo superficial o para inmediatamente reponer una pieza, no. Sino que evaluar bien al paciente cuáles son sus necesidades para sí mismo y ofrecerle la diversidad de opciones que hay en las prótesis. Y también, obviamente, desde los costos más accesibles hasta los más altos, porque tal vez algún paciente no va a poder pagar un implante, pero hay otros tipos de tratamientos también que pueden, en el momento, ¿verdad? Colocarse para devolverle su sonrisa al paciente. Sí, doctora, a veces es necesario también saber que, aunque tenga todo ese implante dental, no puede consumir cualquier alimento. ¿Cuáles deben de ser y qué debemos nosotros decir? No, en este momento ya no puedo consumirlo de la misma forma de cuando tenía mis piezas dentales. Así es, Jodili. Obviamente, ya el paciente, desde que perdió una pieza, lamentablemente, su vida cambia. Ya, y más al reponerla. Es decir, aunque nos colocamos una prótesis fija o removible, ya van a haber limitaciones. Por ejemplo, cuando es en el sector anterior, el paciente se tiene que limitar a evitar arrancar alimentos, ¿verdad? Sino que va a tener que comenzar a ocupar el cuchillo y el tenedor para poder cortar estos alimentos. Además de eso, tiene que tener mucho cuidado con alimentos que son muy duros. O si tenía hábitos como quebrar caramelos, quebrar bombones, quebrar el hielo, por ejemplo. No, preferiblemente ya eso, irlo evitando, porque si bien es cierto, la prótesis tiene una vida útil, al igual que nuestras piezas dentales, porque ellas no son eternas, las tenemos que cuidar para que nos dilaten el mayor tiempo posible. Y también con la cuestión de la higiene. Hay un mito que es que a veces los pacientes nos dicen, doctora, pero me va a generar mal olor en mi boca. Las prótesis dentales no tendrían por qué generar mal olor siempre y cuando usted tenga una muy buena higiene y esta prótesis esté muy bien adaptada. Es decir, si la prótesis dental es fija, por ejemplo, y no hay una filtración, no tiene por qué haber mal olor. Por el contrario, usted tiene muy buena higiene, se va a cepillar su prótesis al igual que como se está cepillando sus piezas dentales, e incluso más, porque también el sarro y el cálculo se forman sobre estas prótesis dentales. Entonces, de igual manera, usted tiene que hacer su cepillado, el uso del enjuague, en las zonas que se pueda ocupar el hilo dental, ¿verdad? Tal cual como que usted tiene sus piezas dentales normal. Doctora, de igual forma, cuando ya se ha utilizado este tipo de prótesis, ¿debe cambiarse cada cuánto tiempo o es permanente? Ok, y las prótesis tienen una vida útil, como había mencionado, esto va a depender de la calidad, es decir, del tipo de prótesis que estemos, obviamente, que el paciente adquiera, ¿verdad? Porque como mencioné al inicio, hay algunas que son tal vez un poco más económicas, pero por el tipo de material tal vez no van a tener la misma duración que otros tipos de prótesis y esto nosotros tenemos la responsabilidad de explicarle al paciente antes de que adquiera una prótesis, ¿verdad? Las diferencias entre los materiales, no solo en costos, sino en sus características como tal. Hablando tal cual la vida útil, podría andar oscilando una prótesis, por ejemplo, removible unos 5 a 6 o 7 años, vida útil como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una prótesis removible y ya ha habido pérdida de piezas dentales, obviamente va a haber un proceso que se llama reabsorción ósea. Esto no lo podemos detener, Odili, porque quien mantenía el grosor de nuestro hueso eran las raíces de los dientes. Al no estar siempre se va a ir reabsorbiendo poco a poco. Y va a llegar un momento en el que tal vez el paciente dice, siento que la prótesis me queda un poco floja, pero no es que la prótesis se estiró, es que el huesito se ha ido reabsorbiendo. Entonces, ahí va a ser necesario, obviamente, cambiarla para que quede más ajustada y también el paciente se sienta más seguro y cómodo, porque cuál es la inseguridad que a veces tienen. Si se me va a salir la prótesis, el desgaste, si se me va a salir cuando esté comiendo, cuando esté platicando. Entonces, obviamente, el paciente se tiene que sentir seguro con la prótesis que anda puesta, porque no va a llegar a un lugar tal vez a comer con su familia y se le va a salir su prótesis, se va a sentir muy incómodo, ¿verdad? Claro que hay alternativa, es decir, esto como vuelvo y repito, va a depender de cada caso. Cómo no. Vamos a leer algunos mensajes, doctora, que nos escriban a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. En buenos días, este tipo de pieza dental puede ser utilizada por diabético. Bueno, también otra persona nos dice, gracias por hablar el tema, esto me podría estar afectando. Saludos, muy buenos días. Yo tengo 36 años y siento que mis dientes, la parte de abajo, se están desmoldando, o desacomodando un poco, están un poco salidos. ¿A qué se debe esto, doctora? Primero los diabéticos, si pueden utilizar. Sí, las prótesis se pueden utilizar en cualquier tipo de paciente, sea hipertenso, diabético, problemas cardíacos, hepáticos, renales. Obviamente se hace, como siempre he dicho, una evaluación previa, ¿verdad? Y si es necesario algún examen complementario, se hace, ¿verdad? Pero esto no tendría por qué afectar, claro, a menos de que estemos hablando de un implante y el paciente no está controlado, donde tenemos que colocar este implante, como la palabra lo dice, dentro del huesito, ahí sí tenemos limitantes, porque si este paciente no está controlado, está descompensado, no está tomando su tratamiento, muy probablemente el proceso va a fracasar, ¿verdad? Pero sí se puede ocupar en un paciente que esté compensado perfectamente. Con respecto al otro pacientito era lo de los dientes, ¿verdad? Exactamente. Bueno, aquí nos salimos un poquito del tema. Se le están desacomodando los dientes que abajo. Pero vamos a abordarlo brevemente. Aquí lo más probable es que esté padeciendo de una enfermedad gingival o periodontal. Ya hemos platicado un poquito y es que una de las características es que cuando esta enfermedad no es tratada a tiempo, va progresando y comienza a ver su hueso, se va a poner enfermo. El hueso recordemos que es el tejido de soporte de los dientes y al estar enfermo se comienza a ver una movilidad de los dientes, hay sangrado, enrojecimiento, inflamación, pérdida de hueso, de encía y ya las estructuras se van viendo diferentes e incluso hay pérdidas dentales, lamentablemente, ya sea una o muchas piezas dentales, ¿verdad? Entonces, lo más correcto es que el paciente sea evaluado y ver hasta dónde, si esta enfermedad está abarcado para poder irla tratando. Gracias, doctora, por responder a nuestros amigos que te nos escriben a través del Facebook Canal 10 Nicaragua. Ahora vamos a escuchar la llamada. Gracias por esperarnos también. Adelante. ¿Aló? Buenos días, le escuchamos, con gusto. Buenos días, mi nombre es Lester Guerra, quisiera hacer una consulta a la doctora. ¿Sí? Dice que yo tengo, bueno, tengo la edad de 17 años, tengo, y tengo una prótesis en la parte de adelante porque tenía un diente bien grande, me lo quitaron y me hicieron como un puente, pero de porcelana. Entonces, ya tengo como 18 años, tengo 37, como casi como más de 15 años de tenerla. Entonces, quería preguntar si eso se cambia. Hasta el momento no tengo ningún problema, la tengo todavía, no la tengo ni floja, la tengo, pues, bien sostenida. Pero, ¿a los cuantos tiempos se puede cambiar o eso permanece para toda la vida ahí? Gracias por llamarnos. Muy buena consulta y es que, pues, también, como decía, según la calidad, no solo del material que se utiliza, sino con lo que va cementado. Este es otro tipo de prótesis, ya estamos hablando de prótesis fija, anteriormente hablamos de la removible. Gracias a Dios ha sido un muy buen trabajo por lo que menciona nuestro amigo Televidente porque le ha dilatado bastante tiempo. Sin embargo, no deja de tener una vida útil. Lo mejor es que sea al menos evaluado, ¿verdad? Si no hay filtración en el contorno de las piezas, si no hay movilidad, aunque él dijo que no había o que no ha percibido, pero puede haber filtración porque ya 18 años tiene un cemento, puede haber perfectamente un poquito de filtración al menos. Entonces, esto sí hay que evaluarlo, ¿verdad? Y asimismo, el dentista que lo evalúe le va a decir si aún es una prótesis que está en muy buen uso, ¿verdad? O tendrá que cambiarlo en su momento. Pero, para responderle a todos nuestros amigos que tal vez nos están viendo, ellos tienen, las prótesis tienen una vida útil, no son eternas, ¿verdad? Pueden dilatar mucho según el material, la calidad y todo, pero lo ideal es que al menos una vez al año usted sea evaluado, sea revisado, porque hay cosas que tal vez el paciente no lo percibe, no lo maneja, no se da cuenta, pero nosotros tenemos el deber que cuando el paciente llega, revisar toda la boca del paciente y asimismo darle las explicaciones. Gracias, doctora Michelle Ramírez, por esa importante información. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla de nuestra especialista. Si usted desea hacerle una consulta, con muchísimo gusto ella le va a atender y también usted puede sentir alguna orientación de qué es lo que puede ir el procedimiento a realizarse. Gracias, doctora. Saludos a todos allá en la clínica. Igualmente, muchas gracias a ustedes siempre por la invitación y saludo a todos nuestros amigos televidentes que fielmente nos sintonizan, Odili. Así es. Vamos a una pausa y volvemos. Que bueno que sea con nosotros, amigos televidentes. Damos inicio al segmento Cocina con Sabor y como puede ver, y quiero que mi querido don Raúl a una toma general, ya andamos vestido con nuestro traje nacional, el traje nicaragüense para homenajear nuestra patria. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, contentísimos. Chef, ¿cómo está? Estamos listos. Estamos listos. Solo faltan los kites para bailar. Para bailar. Yo no combinado como usted. ¿Ya vio? Sí, es así. ¿Qué vamos a bailar, chef? No sé. Van a bailar ustedes. Yo no, yo vengo a cocinar. ¿Cuántos quieren que el chef baile? Ay, Dios. Ay, Dios. Todos quieren que el chef baile. Ay, Dios. Pero antes queremos que cocine. ¿Qué vamos a hacer hoy, chef? Pues, bueno, hoy traemos el postre por excelencia tradicional nicaragüense, que son los buñuelos. Y les traigo un poquito de historia de los buñuelos. Mientras vamos viendo la receta, les voy a contar un poquito de dónde salió este postre delicioso. Ok, buñuelos nicaragüenses, lo que usted necesita es media taza de cuajada o queso fresco, dos tazas de yuca rallada, dos huevos, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de polvo de horneal, cuatro tazas de aceite vegetal para freír y para la miel necesita una taza con agua, una taza con azúcar morena, un palito de canela, una raja de canela y también una cucharadita de jugo de limón. Así es, es clave el jugo de limón en esta miel que la tenemos por acá. ¿Por qué es importante ponerle jugo de limón? Que le dé ese balance, jefa, de que no sea todo tan dulce, le dé ese balance ácido a grito para que nos sepa espectacular. Bueno, perfecto. Yo no me quiero perder cada paso de la elaboración de este riquísimo postre. ¿Qué es lo primero que vamos a ver ahorita? Tenemos yuca rallada, yuca rallada, que la rallamos con un rallador. ¿Cómo queda la consistencia de la yuca? A ver cómo queda, ralladita, lo que le quitamos es la humedad, el exceso de humedad, y solo nos queda la yuca rallada, a la cual le vamos a poner queso, bastante queso. ¿Quesito en borona o rallado? Quesito rallado, pueden comprar la borona, pueden hacerlo con cuajada, y le vamos a poner un huevo solamente. ¿El huevo, chef, es para que amarre? Es para que amarre con un huevo, y vamos a mezclar bien que todo se integre. Es fácil, vaya mezclándolo, porque usted me va a ayudar, ¿eh? Dele, dele, no sé, usted me dio no moverse. Por acá yo tengo ya una que hice temprano, que la vamos a usar. Yo debo confesarme, yo no soy buena en postres, yo soy buena cocinando carnes, arrocito, en postres comiéndolo, nada más. Entonces, hoy soy su alumna, chef, 100%. Vean cómo nos queda ya la masa lista, la jefe está haciendo la otra porción. Estamos mezclándolo. Y nosotros sí. Qué tan integrado debe quedar, totalmente integrado. Súper integrado, súper integrado. Oye, saludito a Leslie, dice que nos ven desde Matagalpa. Saluditos. Cuéntenos su receta, o bien qué postres ustedes preparan para esta fecha que están en casita, y cuál es el postre que ustedes ven que es meramente nicaragüense. ¿Sabe que en TikTok vi, chef, que los picos dicen que el arroz de leche es de ellos? ¿Será así? Y dicen que también el tres leches. ¿Cómo va a ser el tres leches? Nos peleamos, nos peleamos, no, nos peleamos varias cosas. El tres leches no es ni siquiera un postre nacional. El tres leches, pero sí es un postre bastante popular en toda Centroamérica. Chef, Moisés García dice que es fans número uno del segmento. Quiere que usted le envíe un saludo, él es de Control de Estudio. Ajá, Moisés, Moisésito, aquí vamos, Moisésito, por aquí vamos, te estamos haciendo... ¿Cómo va, chef? Mire, ya va, más o menos. Perfecto, un poquito más, chef, un poquito más. ¿Y ahí qué está haciendo? A ver, que usted... Aquí ya tenía hecha un poquito temprano, usted me está haciendo más. Ok. Tips en esto es que cuando estén nuestros puñuelos fritos, los vamos a tirar en... Vean, vean qué rápido se lo hace. Entonces, lo que tenemos aquí, lo que yo estoy mezclando, es nada más yuca o queso. Yuca, queso y huevo. Y huevo, ok. Sin sal, ¿verdad, chef? Porque ya el queso lleva la sal. Sin sal, porque el queso... Yo antes pensaba que aquí le ponían un poco de azúcar. No, nosotros, como usted lleva acá la miel, no le vamos a poner azúcar a nuestra mesa. Ahora sí, chef, ya está mezclado, vean. Ahora sí, ahora me lo pasé y vamos a seguir haciendo con esto. Ya aprendí, enseñen lo que hice. Ay, qué barbaridad, muchachos. Muestren lo que hice, si ya me quedó bien, miren, bien mezcladito me quedó. Ahora, este es otro de los platos que siempre queremos comer, pero que no siempre lo comemos de nuestros platos típicos. Esperamos ahí a que pase la señora vendiendo buñuelos y no nos ponemos a hacer. Dice don Raúl que parece requesón. No se va, don Raúl, sí me quedó bueno. Y el chef me dio la probada. Le quedó buenísimo. María José Chavarría dice, buenos días, saludos desde Chinandega. Le saluda María José. Felices fiestas patrias, se ven bellas. Dice por acá, saludos desde Matiguá. Saluditos a toda esta gente linda que está disfrutando. Oye, dice, el postre es una delicia, con bastante queso. Saludos desde Bluefields. Sí, en especial a Jocelyn Medrano. Ay, saludos. Por acá es bueno tenerte en el segmento de cocina. Yo encantada, encantada de estar por aquí y encantada de recibir esos saludos de toda la gente linda de toda Nicaragua, en especial de ahí de Bluefields, que nos están saludando. Así que un beso para ustedes. Nos ven en todo el territorio nacional, chef. Cuéntanos de la historia de los puñuelos. Sí, bueno, los puñuelos los trajeron los españoles porque ya en Europa se hacían unas bolitas parecidas, pero no eran de yuca, eran con harina. Acá fue que se empezó a usar la yuca porque teníamos exceso de yuca. Vean lo que estoy haciendo. ¿Cómo sé que ya está listo para...? Cuando están doraditos por fuera, ellos ya están listos. Para ponerlo en la miel. Para que absorban toda la miel. Ok. ¿Ves que es fácil? Vamos a esperar. Eso todavía no están, les falta. Tienen que estar doraditos. Y estos ya están en su miel y después vamos a ir haciendo poco a poco la presentación. En algunas oportunidades que compro puñuelos, cuando los estoy probando, resulta que se sienten muy gustosos por fuera, pero en la parte de adentro se sienten hasta como crudos. Sí. ¿Cómo evitar esto, chef? Eso, porque aquí los seguimos cocinando. Este es el secreto para que por dentro el puñuelo termine de cocinar. Importante que no sean tan grandes. O sea, que sea como una delicadeza. Sí, es un bocado. El puñuelo en realidad es un bocado. Como les digo, este ya lo preparaban en... Este es de la parte de árabe. De la parte árabe ya ellos hacían sus bolitas con miel. Y cuando llegó a España se transformó con harina. Y cuando vino a América, ocupamos la yuca. Porque había tanta yuca en esa época que no habíamos ni que hacer. ¿Cómo cuánto tiempo se tiene que cocinar acá, chef, la miel? Unos cinco minutos acá y cinco minutos acá. Ahora, para aclarar, esto es solo miel con limón. Esto es agua, azúcar. Canela. Canela se hace en la miel. Y se le pone después el jugo de limón. Ah, perfecto. Ahí tienen entonces todos los ingredientes que lleva esta última parte. ¿Me dijo que cuánto tiempo, chef? Cinco minutos fritos y cinco minutos en la miel. Solo para que agarren bien todo ese proceso. Lo otro es que es importante hablar un poquito también de la base. La base es la yuca y el queso. Estamos hablando de un carbohidrato, pero un carbohidrato bueno. Sí. Y la yuca es libre de gluten. Para aquellos que tienen problemas con el gluten, que se inflaman después de comer. ¿Dónde compramos esa yuca, chef? La yuca la pueden comprar en cualquier supermercado. Existen diferentes tipos de yuca. Yo siempre recomiendo la pochota primero, pero que esté fresca. Sino la parafinada, que es la que nosotros usamos más, pues la que venden en el supermercado. La parafinada. La parafinada. Sí, la parafinada es como más... Con la parafinada vas a la fija, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y el queso, qué tipo de queso tiene que ser? Queso cuajada, riquísimo. Un queso salado, para que le dé gusto. Hay unos quesos que a veces nos lo hacen frito y que son pura sal. Ese queso no sirve porque le necesitamos agregar. Y hay otros que son como muy chiclosos, por llamarlo de algún modo. Sí, los chiclosos no nos sirven en esto, este es queso seco, este puede ser queso frescal rallado. La famosa borona, ¿sí? La borona es espectacular. ¿Pero yo los puedo hacer entonces los puñuelos con la cuajada que hace mi mamá? Con la cuajada que hace su mamá que haría. Que no es de crema. La que se le quiebre, yo sé, la que le quede borona. Riquísima, voy a traer un día para que nos preparemos con la cuajada. Entre más queso, mejor, entre más queso, mejor, mucho más sabor. ¿Por qué tiene por ahí crema vellana? Crema es para mi decoración que voy a hacer. Ok. Porque son ricos, ¿verdad? Con diferentes tipos de dulces. Sí. Pero con esta miel es la tradicional, como nosotros los comemos, con su rajita de canela, por ahí andan las rajitas de canela. Y qué rico olor. Ese como que ya va a que quiere. Sí, sí, este ya está, este ya está. Vamos solo a poner tres, este otro lo vamos a poner para que no nos quede. Quiero aprovechar para mandarle un saludito a Carlitos Ruiz, a su esposa Jocelyn y a sus niños que están sintonizándonos. Por ahí está diciendo Carlitos que le mande. Que le mandemos buñuelos. Buñuelos. Saludos a Carlitos. Sí, que quiere comer buñuelos, dice. Y aprovechar estas vacaciones comiendo algo delicioso en Nicaragua. A Carlitos y a Jocelyn. Pero Jocelyn ha estado en mis cursos, ella sabe hacer buñuelos. Sí. Miren que la Jocelyn sabe cocinar y muy rico. Sí, ella. Muy rico. Claro, alumna de uno. Yo soy la esposa de Carlitos. Yo también sé cocinar muy rico, pero los postres no es lo mío. Definitivamente, chef, estoy en el proceso de aprender. Claro que sí. Hay cosas que nunca he hecho, muy tradicionales que todavía no lo sé preparar. Hablaba Tati de lo, del, del, ¿cuál es el que está peleando Costa Rica también? El arroz de leche. ¿Cómo me va a decir que el arroz de leche es Tico, nació de Costa Rica? Sí, no, de recordar que éramos una sola nación hace ciento, doscientos, ¿cuántos? Mucho más. ¿El arroz de leche es nicaragüense o es eso traído de otro lado? ¿El qué? ¿El arroz de leche? Sí. Es que yo no sé, no creo que sea tan lica. Nosotros hacemos arroz de leche más rico. Tenemos comentarios. Tiene nuestro sello el arroz de leche. Tenemos comentarios, no sé si habías leído este, de Norman Miranda, Tati. No lo recuerdo. Buenos días, saludos desde la cuna del folclor Masaya. Comúnmente la yuca se muele con el queso para realizar los buñuelos y al despachar se le pone la miel encima. Masaya siempre con sus cualidades. ¿Qué tan bueno es este tip que nos está dando el amigo que nos sintoniza? Sí, el único tema es que le va a pasar lo que usted me comentaba, que no sentía la miel dentro de así. Entonces esta técnica es para que la miel entre en todo el buñuelo. Se impregne. Correcto. Siempre, siempre, siempre nuestros platos típicos los podemos mejorar, que es la idea que queremos darle. Chef, no haga eso para que nuestros amigos televidentes logren ver y aprecien cómo hace la decoración. Hágalo un poquito más para acá si es posible. Voy, voy, voy a sacarlo porque todavía está durita. Pensé que iba a estar un poquito más manejable la avellana. ¿Qué es eso, Chef? Esta es avellana. Es una semilla que se hace como chocolate. Ese es como el toque del chef. Es solo lo que vamos a hacer para la decoración. ¿Qué tan importante es que se vea bien la comida? Es importantísima. A mí me encanta eso, yo cuido mucho esa parte. Es importantísima. Vea usted, ¿qué tan importante es que un hombre ande oloroso, bañado y eso para ustedes? Es súper indispensable, Chef. Igual en la comida. Si la comida se ve bien, pues tiene mucha... Perdimos, dice Jorge, ¿por qué será? Ay, este Jorge. Jorgito Arellano, nuestro caballero. Y la importancia, Chef, que los hombres también cuiden sus pies y sus manos. Correcto, así es. Entonces, todo entra por la vista. Si ustedes ven algo bonito, pues a ustedes les va a gustar. Yo debo confesar que a mí me encanta que me cocinen, que me lleven la comida a la cama, el desayuno a la cama, la cena a la cama y todo a la cama porque duermo mucho. Pero también me gusta mucho cocinar y consentir, así que eso es bueno. Bueno, hoy ya estoy aprendiendo y la próxima vez voy a ser una mejor asistente de cocina, se lo prometo. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que le estás poniendo? Azúcar glas, solo para la decoración. ¿Y ese dónde lo compramos, el azúcar glas? Este, igual en el supermercado. Es un azúcar de pastelería, un azúcar bien fina. ¿Y ahorita qué le voy a poner? Y vamos a terminar con un poquito de canela del Saigón, que es una de las canelas más sabrosas que hay. ¿Cómo se llama canela de? Canela de Saigón. De Saigón, ok. Y entonces usted, esto lo puede oler y es espectacular. Vean qué fácil, qué sencillo. Hicimos nuestros buñuelitos. Con el toque del chef Héctor Acosta. Vamos a ponerlo por acá para que podamos mostrarlo a detalle. A nuestra amable audiencia. ¿Por aquel lado, chef, están siempre ahí? Sí, pero no lo... En la primera, en la primera. Me los movieron, me los movieron, Tato. ¿Qué le movieron, chef? Los tenedores. Los tenedores, se perdieron los tenedores. A ver, Tati, tenga usted el honor de probar esos riquísimos buñuelos. Bueno. Que acaba de hacer el chef Acosta, con mi ayuda, ¿verdad? Claro. Vamos a trabajar otro chef. O lo pinchás, bueno. Les prometo que el resto lo voy a hacer yo, muchachos. ¿Cuántos quieren del postre que voy a hacer? No quiere, Julito. Ah, en contra del estudio los muchachos si quieren cinco. ¿Qué tal, Tati? Está caliente. Me imagino que sí. Vean, yo quiero que hagamos toma también de cómo están aquí de doradito. Estos que se ven más gorditos y más ricos por la apariencia. Como decía el chef, la apariencia es súper importante. Hay que freírlos bien y después pasarlos cinco minutos. ¿Levante ese, chef, que estaba levantando? Todavía le falta un poquito. Todavía le falta el otro lado. Ahí pueden ver la diferencia. Sí. Cuando ya está totalmente doradito, entonces es que ya no se lo lo resta. Este ya está, este ya lo pasamos acá, cinco minutos. Estos que están deliciosos. Chef, yo quiero retroceder un poco a que usted me dé un tip como buena madre de casa que cocina. Cuando estoy cociendo la yuca, ¿cuándo sé que esa yuca ya está lista? Cociéndola, porque esta yuca va cruda. ¿Esta yuca no va cocida? No, esta yuca va, la pelamos la yuca, la rallamos y lo tenemos así y listo. Aquí es donde la cocinamos, jefa. Reprobada. Aquí es donde la cocinamos. Yo pensé que iba cocida. Pero no se preocupe, usted sabe que usted tiene una gran bendición. Usted tiene un chef que solo me llama y yo le resuelvo. Lo voy a amar, chef, lo prometo. Cuando se trate de postre, mejor ahí. Esa es la bendición de ser la jefa. Le contestan a cualquier hora. Así es. Porque a nosotros, jefa, está difícil. Bueno, entonces, pero bueno, hablando de otros platillos, por ejemplo, si quiero preparar vigorón y yo quiero cocer la yuca, ¿cuándo sé que está lista? ¿Cuándo sé que me dieron gatos por liebre? Como dice que la yuca realmente no reventó. La yuca no reventó. Primero tiene que estar el agua muy caliente, depositar la yuca y ponerle mucha sal. ¿Muchas sal? La yuca, sí, la sal, el agua, el agua, cuando cocinamos yuca, cuando cocinamos pasta, tiene que saber como agua de mar, bien salada, para que agarre saborcito, así es. Y lo otro es que la yuca es con el tenedor. Usted le mete el tenedor, jefa, si esa yuca se desbarata, está lista. Ok, tenemos saludos. Es importante que se desbarate para el vivón, porque es espectacular. Ya nos dio el tips ahí el chef, para que tomemos nota, toda la ama de casa. No sé si la yuca está haciendo la fantoma ahí, con la fantoma. Ahí está ya, para que vean cómo este paso es indispensable, porque si no, el buñuelo nos queda solo por fuera rico y adentro no. Exacto. Este es el paso indispensable. Hay más comentarios y quiero saludar a Anielka Jarquín. Hola, buenos días. Mi abuelita y yo siempre miramos Acción 10 en la mañana, nos dice saludos desde Tipitapa. Así que saludos para vos y para tu linda abuelita, Alexander Herrera, también nos está sintonizando y comenta respecto al arroz con leche. Buen día, bendiciones muchachas. Muy poquita la prueba, dice Marcela Jarquín. Dale, dale, dale. Marce, que estaba caliente. Tanto, tanto. Pero yo creo que ya sí, yo me voy a sacrificar por todos los chavales de la revista. Ivancito ya que me queda viendo raro, pero no sé si me queda viendo raro porque ella quiere extensión deportiva o es porque quiere un poquito. No sé. Es que está... Lilian Selene también nos sintoniza. Está contento. Le cuento Ivancito porque estamos de tercer aniversario. Desde el 9 de septiembre. Desde el 9 de septiembre estamos de aniversario con el segmento de cocina de Acción 10 en la mañana. Así que no podemos olvidar eso, por eso el chef está preparando unos platillos riquísimos que son muy nicas. ¿Qué tal, Tati? La segunda prueba. Vean, vean, vean cómo queda. No sé si nos pueden hacer la toma. Que quede bien, bien humectado por dentro también. Pero no puede quedar muy aguadito tampoco. No, 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 pero él queda firme porque ya lo vean, vean cómo queda. Aquí estoy aprendiendo, muchachos. Yo soy muy honesta. Lo que sé hacer lo digo y lo que no sé hacer pues también. Vean qué rico ya bien esponjaditos y humectaditos con la miel que necesitamos tanto. Perfecto. Chef, yo recuerdo que usted hizo una vez unos puñuelos adentro con Nutella, ¿verdad? Con chocolate y con... Ah, chocolate en blanco. Sí. Algo así, fue espectacular. Así es. Esto lo podemos rellenar con chocolate, lo podemos hacerlo de diferentes maneras. La idea es que la comida tradicional nicaragüense no muera y que la mejoremos. Claro. Porque todos los experimentos van muy bien con nuestra comida típica. Por supuesto. Bueno, esta es la recomendación para todos ustedes. Un postre espectacular. Hoy lo pueden hacer. Algunos de los supermercados están abiertos para que vaya a buscar los ingredientes. También recuerden que esto queda en el Facebook de Canal 10 y le pueden retroceder las veces que usted quiera hacer el paso a paso con nuestro querido chef. También ya nos estaba contando la historia de los deliciosos buñuelos y darle un toque de sabor a sus tardes también si hoy tiene visitas y es un postre espectacular. Yo me voy a quedar haciendo buñuelos. Muestren este, muchachos. Vean cómo está. Te quedó bonito. Me quedó bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo porque ya veo que aquí Christopher nos está haciendo ya... Ojito. Ojito, ¿verdad? Quiero hacer uno más gordito y este que voy a hacer así más gordito es especial. ¿Para quién? Para don Raúl. Ah, ok. Bueno. Don Raúl, este es para usted, ¿oyó? Se ha portado bien. Muy bien, don Raúl. Es lindo. Se lo merece. Se lo merece, don Raúl. Vea, lo voy a hacer más gordito porque don Raúl se merece comer bastante. Entonces, cuidado, te quedas crudo si a la hora de freírlo. No. Hay que ponerle mucho ojo. Lo que estoy haciendo es alargándolo. Alargándolo. Ya veo. Sí, ¿ves? Estoy aprendiendo. Claro que sí. Don Raúl, para usted, a sus saludos. Raúlito, este es el tuyo. Sígalo con la fantoma ahí. Bueno, este ha sido el platillo del día de hoy. Este riquísimo postre muy alonica para que usted lo ponga en práctica. Yo ya aprendí, invito, lecciones hoy. Las voy a poner en práctica también, chef. Gracias por habernos acompañado. Sigue usted con nosotros y por estar así, muy alonica, vestido en honor a nuestra linda patria. Vamos con Iván y con Kevin, ¿le parece? Vamos con los muchachos de los deportes y después no se vayan porque viene un baile espectacular con estas hermosas damas. Sorpresa. Ya no es sorpresa. El chef lo dijo, pero vamos allá con los muchachos. Adelante. Bueno, y hoy, 14 de septiembre, día 15 de septiembre, día en que se conmemora el día de la firma del Acta de la Independencia. Les queremos hablar un poco de nuestra bandera azul y blanca. Cuenta con tres franjas. En la inferior y en la superior, azul. Y en medio, la blanca. Nosotros nos sentimos súper orgullosos de tener esos colores en nuestra bandera azul y blanca. Y por supuesto, ¿quién no conoce que en el centro están nuestros cinco volcanes y un escudo de forma de escudo? Pero vamos a conocer un poco más en la siguiente nota que les hemos preparado y cuál es su significado de cada color. Sos resplandor, el fogón de mis recuerdos. Como el olor puyo y barro. Eso invita a que mi pecho baile. Y se agite la ilusión del arte. Como te quiero, Nicaragua. La bandera de nuestro país nos representa ante el mundo, creándonos una identidad como nicaragüenses. Diseño actual de la bandera fue creada el 5 de septiembre de 1908, pero fue hasta el 27 de agosto de 1971 que se oficializó. Tiene 115 años de vigencia. Antes hubo otras. La bandera de nuestro país nos representa ante el mundo, creando un poco más en el mundo. La bandera tiene tres franjas horizontales. Dos azules que representan los dos océanos que nos rodean, el océano Pacífico y el Atlántico. Una blanca que representa pureza e integridad y en medio nuestro escudo nacional. Como emblema y representación de la patria, la bandera nacional de Nicaragua no saluda ni rinde honores. Dice el artículo 3 de la ley sobre características y uso de los símbolos patrios para proteger nuestra bandera. Acción 10. Acción 10. Cómo te quiero Nicaragua. Cómo te quiero Nicaragua. Así queremos a nuestro país y estamos contentos de celebrar hoy. Christopher se ríe porque dice, estos muchachos no saben cantar, pero no importa. Estamos muy contentos con el corazón, con mucho amor. Y lo prometido de deuda, van a bailar. ¿Usted va a bailar, chef? No, no, yo no. ¿Usted no va a bailar? Yo solo cocino, yo solo cocino. Y yo solo hago periodismo, yo no cocino, ya pudo verlo en el segmento. No, sí cocino algunos platillos, algún día les contaré cuáles. Sí, 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 pero se van a delentar con este baile. Póngase el sombrero, chef. Ah, ok. Le luce el sombrero. Ah, sí, será. Bueno, quiero comentarles que hoy hemos preparado un cierre de Acción 10 en la Mañana, un cierre especial. Un derroche de talento de una mujer que sabe muchísimo de baile, que sabe muchísimo de danza, de nuestras raíces, y que lo ha ejercido por muchos años, chef. Ella fue bailarina de destacado ballet a nivel nacional y también ha tenido presentaciones a nivel internacional. Bueno, todo este preámbulo para poderles presentar a nuestra Odili Vargas en la grata compañía de Tatiana. Odili es quien va a estar dirigiendo este baile tan bonito. El sombrero es de Carlos. Y va a estar compartiendo con Tatiana y también con este voluntario, con Carlitos Ñamendi, que es nuestro técnico de audio. Y hoy dijo, yo voy a bailar como Orgulloso Masaya. Masaya, de los verdaderos Comebuñuelos, ¿verdad? Comebuñuelos. Y también Masaya, que es la cuna del folclore de Caragüense. Y Amendi, pues nos ha dado también algunas troceladas en cuanto al baile de negras, que es un baile bastante libre, pero que también tiene sus características. Eso te iba a preguntar, Odili, que cuál le iba a ser el baile que ibas a compartir hoy con nuestra audiencia y con los muchachos, porque es muy lindo. Yo lo estuve viendo, de hecho lo iba a hacer, pero no me siento muy bien para hacerlo. Y es como un mix de muchos. Que baile, dice aquí, ¿verdad? Que baile, que baile, que baile. No, a fin de mes, a fin de mes vamos a bailar, lo prometo, prometido. Para el Día de la Raza, ¿verdad? Te encanta. Exactamente, queda agendado, lo prometo. Pero bien, Odili, ¿qué es lo que nos has preparado de ese mix tan bonito? Coméntame. Bueno, la idea es, primero que nada, que nosotros compartamos ese bonito folclor que nos une como nicaragüenses, tanto dentro como fuera de nuestro país, para aquellas personas que están en estos momentos fuera del país, que les encanta nuestra música. Entonces la idea es que tratamos un poquito de unir el Pacífico, el Occidente, el Norte y centro de Nicaragua, porque aquí nuestro folclor es muy enriquecido, aquí desde la costa Caribe, desde la isla de Ometepe, con el Zompopo, desde las inditas de Masaya, las inditas de Nandaime, de Carazo, el Huehuense, de Carazo, de Iriamba, y por supuesto la polca, que es del norte, y falta otra. Y el Palo de Mayo. El Palo de Mayo de la costa, el Occidente, que viene también, ¿verdad? Que viene la chinandegana. Entonces es un mix que tratamos de recopilar un poquito. Ese sí lo voy a bailar con la jefa, la chinandegana. Eso nos encanta. Eso es mío. Exactamente. Me voy a enseñar, hace mucho tiempo que no bailo. Una polca, la cumbia chinandegana, un Palo de Mayo, y vamos a cerrar también con la danza negra, que es parte del mestizaje, que nosotros pues tenemos que siempre conocer un poquito. No hay perfección. Aquí usted no va a buscar perfección. La idea es que nosotros compartamos un poquito, porque qué penoso es ir fuera de Nicaragua y que te digan, ¿y cuál es tu folclor? ¿Y lo puedes bailar? No, es que nunca lo dices. Hay personas que no lo saben hacer. Exacto. Eso sí, a mí sí me diera pena, ¿verdad? Entonces, un poquito aprender. Fíjate que Christopher Guevara ya conoce los pasitos. Así es. Don Raúl también sabe sus pasitos. Nuestro chef, un paso de chef también. Eso sí. No hay manos a la obra, es pie a la obra. Pía a la obra. Yo decía que Odili tenía mucha experiencia en esta parte y sí, ciertamente la tiene, pero también está, tí, te vas a bailar por años. Fíjate que sí. Fuiste parte de un ballet de la universidad. Eso te quería decir. Yo fui parte, bueno, desde los tres años bailó folclor, pero mi época de secundaria pertenecía al ballet de la universidad. Fui becada, gracias, el 100%, gracias al ballet de la universidad. Entonces, imagínate, pues, es mi pasión también el folclor. Bueno, a mí me encanta la danza nicaragüense, de lo que me gusta de ella, pues, el folclor me encanta. Lo bailaba. Y el palo de mayo, yo sé. Pero el palo de mayo es mi fuerte. No les prometo bailar palo de mayo. Hay una foto que lo dice. Si solamente le enseño que era mi fuerte. Mira, yo le puse de todo, pero no, no hice por dónde. Algún día, algún día. Sí, de mayo tenía que ser. Mira, adelante ya. Bueno, saluda para ustedes en estas fiestas patrias y en este aniversario de la firma del Acta de Independencia. Hay que conocer un poquito también y recordar nuestra historia. Un abrazo para todos. Por acá, por acá, por acá, por acá. Música, música. Por allá. Música. 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 y no pasa anda que a la muerte pasada y 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 En la verana En la verana En la verana Tenemos esta demostración llena de cultura, llena de alegría y de mucho cariño para ustedes, nuestros amigos y amigas que siempre sintonizan Acción 10 en la mañana. Gracias, Odili. Quiero que entreviste a la nueva, ella no la hemos entrevistado. No la conocíamos, esa muchacha. Yo he venido también a bailaros para ustedes, muchísimas gracias por invitaros. ¿De dónde es usted? Un placer. Yo soy de Masaya. Bueno, de Masaya en realidad es mi buena compañera de labores. Ñamendi, ¿verdad Carlito? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y con todo el respeto y el cariño para la gente de Masaya, para la gente del norte, de occidente, tratamos de representar parte de nuestro folclor. Porque faltó mucho. Así es, es una pequeña demostración. Por supuesto que en la revista Acción 10 en la mañana hay presentadores que aman a Nicaragua y que llevan a Nicaragua así, en esas demostraciones artísticas que hemos aprendido desde muy pequeños y que hoy pues ya fueron partícipes de demostrar esos dotes y esos aprendizajes acá en Acción 10 en la mañana. Nuestra Odilí, Tatiana y también Carlitos que se vino de audio para acá para ayudarnos a hacer esta bonita demostración en este día tan especial para todos y todas. Así es, qué lindo y qué rico también es bailar el folclor nicaragüense. No es perfecto, no lo hicimos perfecto, pero se sintió de corazón el paso sencillo, hacer ahí la famosa polka. Vamos con tips a ti, del paso sencillo. Mira, el paso sencillo mi maestro me enseñó que es simplemente zapateado. Voy a levantarme la espalda para que se vea el movimiento de los pies. Mire, nada más, es súper sencillo el folclor. Es con delicadeza, con soltura en las caderas, pero sin exagerar, eso es importante. Y también el movimiento de las manos. A ver, chef, ¿ya lo aprendió? ¿Ya lo aprendió? No lo vio. A ver, tenia la música. Miren, lo hacen sí, otro levanta, levanta y listo. Mi améndiz lo sabe muy bien, a ver, ¿sabe correcto? Dene. Eso. Bueno, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos el día lunes, si Dios así lo permite. Que disfrute este fin de semana largo. Muchos ya han tenido un fin de semana extenso, ¿verdad? En jueves, hoy viernes, sábado, domingo. Porque se han tenido libres esos días. Claro que sí, muchos se han ido al mar, pero que tengan mucho cuidado. Y que disfruten estas vacaciones, porque son las últimas largas, ya después hasta diciembre. Evitemos accidentes importantes. Si vamos al mar, la mayoría de las personas va al mar. Tenga siempre cerca a sus hijos y a los adultos mayores. Lo recomendable es que no tome, pero si lo hace, hágalo con mucha precaución. Si va a salir de su casa y va a andar en las calles, evite accidentes. Así es, recuerde también a las personas de la tercera edad, si se van a dirigir a ver algún tipo de desfile, porque siempre se realizan desfiles en diferentes colegios, por favor, hay que hidratarse muchísimo. Muy importante para aquellas personas también embarazadas o a las personas que van con niños, tómelos de la mano, por favor, no los dejes solitos. Es un mensaje, ¿verdad?, de nosotros siempre. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por habernos sintonizado. Tenga un feliz día. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bye. Música de fondo. Amo Nicaragua y su gente, amo su cultura y su folclor. Rica la brisa del solotlán, donde nace nuestra transmisión. Telenovelas y mucha diversión, Canal 10 está ahí en tu corazón. El noticiero del primer lugar, el canal líder que sintoniza cada hogar. Canal 10, porque el mica es... Canal 10. Esto fue Acción 10.